El Departamento de Delitos Fiscales tiene como función principal realizar investigaciones para desarticular organizaciones criminales tanto del fuero federal como del penal económico. Esta clase de delitos que combatimos pueden ser del contrabando, fraudes marcarios o del régimen penal cambiario. Con respecto a la investigación propiamente dicha, los investigadores, los detectives llevaron adelante múltiples tareas, tareas de campo, tareas de entrecruzamiento de información digital y financiera y lograron desarticular una organización criminal que tenía como centro de operaciones de cambio de divisas en el interior de un local comercial con fachada inmobiliaria en la zona céntrica de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Es así que el rápido accionar de los detectives, tomando las medidas necesarias de seguridad en el ingreso, lograron percatar la existencia de un ventilú y detectar rápidamente la fuga de un masculino. Es así que segundos después se logró la detención de esa persona, la cual había arrojado una bolsa de dinero a un sitio lindante, más específicamente a un garage, donde tenían no solamente una escalera preparada para la fuga, sino vehículos de su propiedad. Con respecto al resultado final, se logró la detención de dos personas vinculadas al centro de operaciones, el secuestro de al menos media docena de elementos informáticos y dinero en efectivo, valuado aproximadamente en 20.000 dólares, 3.000 euros, 4.000 reales y aproximadamente 6 millones de pesos de manera de curso legal. Con el resultado del procedimiento, podemos demostrar que la Policía Federal Argentina, a través de la Superintendencia de Investigaciones Federales, como también del Departamento de Hechos Fiscales, se encuentra a la altura de los requerimientos solicitados por el Ministerio de Seguridad, como así también del Comando Jefatura Institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!